¡Nadie se libra tan fácilmente de mí! ¿Qué nos llevó hasta aquí? ¡Esto ya terminó! Si yo me hundo, te hundes conmigo. ¡Ya basta! ¡Estoy alto! ¿Dónde empezó todo? ¿De verdad quieres saberlo? Empezó en el CEA. Siempre quise convertirme en actriz. En el CEA me enseñaron a desarrollar mi talento. Esta vez, te toca a ti. Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Convocatoria 2013.